Hola amigos, seguimos con los tutoriales. Hoy les traemos una técnica nueva o diferente para sublimar sobre algodón. En este caso les estoy hablando del Metallic Field, que es esta hoja que tengo yo acá. Esta hoja es bastante manipulable ya que trae un liner, ustedes pueden incluso ponerse creativos, recortarla en la forma que ustedes quieran transferir en la tela. En este caso nosotros la tenemos en una hoja rectangular, prácticamente una hoja 4, ya que vamos a transferir esta imagen que tenemos por acá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darle un pre-planchado a nuestra camisa, nuevamente 100% de algodón. Vamos a pre-plancharla para evitar las arrugas. Yo saco, como ya lo hemos hecho en el pasado, me gusta sacar el cuello para que la costura no interrumpa la presión y trato de centrarla lo mejor que puedo y al doble de las mangas. Vamos a plancharla, unos 5 segundos es suficiente para sacar las arrugas y la humedad y ya con eso tenemos para empezar nuestra técnica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como pueden ver, estos son unos cuadritos, de este lado ustedes pueden sentir los cuadritos, en el tacto ustedes los pueden sentir y de este lado está el liner. Los cuadritos van hacia abajo. Nosotros vamos a centrarla de tal manera que quede lo mejor centrado posible. Y le vamos a hacer un primer planchado de 10 segundos. 10 segundos es suficiente para hacer la primera fase de esta técnica que es transferir esta especie de vinil que estamos haciendo. 10 segundos es suficiente para hacerlo. Y aquí tenemos los 10 segundos cumplidos. Dejamos enfriar un poco porque esto está caliente. Hay gente que toma un poquito acá y frota con la misma franela, de manera de que esto quede bien, bien adherido. Y muy con cuidado vamos a retirar el liner. Y aquí llegó. Como pueden ver, retiramos el liner. Y aquí llegó. Como pueden ver, retiramos el liner. Es muy importante retirarlo para la siguiente fase o el siguiente paso que es, sencillamente sublimar. Nuevamente, aquí estamos usando papel de sublimación. Como pueden ver, es nuestro papel de sublimación TINEC, que es rosa por detrás, con tinta de sublimación. Entonces, esto lo que hace es que los colores que vamos a ver, fíjense el acabado metálico que tenemos acá, los colores van a quedar muy brillantes. Muy, muy brillantes. Nuevamente pasamos un poquito la mano, que esté todo bien. Y centramos la imagen que queremos transferir. No hace falta poner cinta térmica. Sencillamente centrarlo bien y plancharlo con mucho cuidado. En esta segunda fase le vamos a dar 25 segundos. 25 segundos para que la imagen se transfiera a estos cuadritos de Metallic Film que le acabamos de poner a nuestra franela. Y van a ver el acabado. Van a ver el acabado brillante, un acabado un poquito creativo, por decirlo así, ya que la imagen se va a dividir entre todos esos cuadritos que nosotros pusimos en la franela. Con esto se pueden poner creativos, pueden recortarlo, ya que trae ese liner es fácil, ¿no? Darle la forma de lo que quieran sublimar. 25 segundos. Abrimos con cuidado. Y vamos a ver nuestro resultado. Fíjense cómo queda el papel. Al terminar, cómo bota la tinta y miren el resultado metálico que nos deja esta técnica. Fíjense esto. Entonces, prácticamente esto es como un vinil textil imprimible, pero con tinta de sublimación. Entonces, otra técnica que les traemos para transferir imagen con sublimación a telas de algodón. Espero les haya gustado. Espero les saquen mucho provecho. Y nos vemos en un próximo video. Saludos.